Muy grande compañeros, a todos los adultos mayores que nos están viendo, que están en casa, que se tienen que cuidar y que seguramente no la están pasando bien. Tal es el caso de nuestra querida María Victoria, que anda medio deprimidilla. Beso para la primerísima actriz, esta es la historia. Buscamos a la primera actriz María Victoria para saber su estado de salud ante la pandemia del COVID-19 y vaya sorpresa la que nos dio al no estar en contacto con sus hijos Rubén y Teté, pues ya son dos meses sin verlos. ¿Cómo ha sentido este encierro usted? Ay, horrible, horrible. Ya nada más se la pasa uno en misas y en rosarios para que nos oiga Dios, que ya pare tanta maldad. Me ha visto desde que tengo uso de razón una temporada así tan fea. No da miedo. Y de estar encerrado, la depresión. ¿Le ha dado depresión? Pues sí, de estar encerrado, que no puede uno ir a comer con la familia el domingo y que no puede uno verlos y que no pueden venirme a ver nadie. La partida de compañeros como Yoshio, Pilar Pillecer, la mamá de Miguel Bosé y Verónica Castro también causaron una enorme tristeza en la actriz del cine mexicano. Lo que más pánico me da es que no hay misas, no dejan, se murió la mamá de Verónica y no entró ella. Se murió la mamá de Miguel Bosé y tampoco los dejan estar con los papás. Es una muerte de tristeza. Así es. ¿Y usted ha podido hablar con alguno de todos sus compañeros que lamentablemente han tenido una pérdida? Sí, yo ya, pues, no tengo más que hablarles. No se puede hacer otra cosa. Si no, pues, los ha acompañado a uno. ¿Habló con la señora Verónica Castro? Sí, y después ella me habló, me dijo que estaba agradecida conmigo, pero que estaba muy fea la situación, porque no dejan entrar ni a la familia. Hombre, ¿cómo se va a morir uno sin su familia al lado? Y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Y no les presentamos esta historia para que se pongan tristes, sino para que todos los adultos mayores que nos miren tengan la fuerza, encuentren la fuerza, porque todos estamos viviendo algo similar, ahí está la historia de María, pero se puede, Ricardo. Y la gente que tiene un adulto mayor, háblenles, atiéndalos por teléfono, estén en constante contacto con ellos. Enseñarlos a hacer las llamadas donde te puedes ver, claro, las videollamadas, porque eso para ellos les calma mucho, esa angustia de no ver a su familia. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!